Y esto te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos. Uno vive día a día con ciertas presiones, ya sea por exceso de trabajo, por cuestiones personales. Pero ¿cuándo esto puede terminar en un verdadero problema? Estamos con el doctor López Rossetti para hablar del estrés. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Agustina, buen día. ¿Qué es el estrés? Para empezar, el estrés es un proceso normal del organismo. Es decir, no hay vida sin estrés. Tiene mala prensa, pero es cuestión de manejarlo. ¿Usted vio que compra un programa de computación y viene con manual del usuario? Bueno, los chicos cuando son entregados en la maternidad vienen sin manual del usuario. Si tuviesen manual del usuario, diría cómo manejar el estrés. El estrés es un proceso normal. El único lugar donde no hay estrés, Agustina, es la paz del cementerio. Tiene que haber un nivel de estrés. ¿El azúcar en sangre es normal? Sí. Pero por encima de un nivel se llama diabetes. ¿El estrés es normal? Sí. Sí. Pero por encima de un nivel es estrés malo o se llama distrés. ¿Cómo nace el estrés? ¿Qué es el estrés? El estrés es cuando las cargas, cuando las demandas, Agustina, a las que estoy siendo sometido, laborales, personales, las demandas internas, mi demanda interna, es la mayor que hay, cuando las demandas superan la capacidad de resistencia. Lo podemos ejemplificar, Agustina, con esta balanza. Mirá, en un lado de la balanza nosotros ponemos las demandas, es decir, las presiones que recibo. En el otro está mi capacidad de resistencia. Si la demanda supera la capacidad de resistencia, el fiel de la balanza se inclina hacia el lado del estrés. Y ahí empiezo con síntomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!